¡Vamos! Orlando Faría es uno de los boxeadores más importantes que tenemos en la provincia. Él ha viajado a nivel internacional a representarnos en varias oportunidades, lo sigue haciendo y en esta nota nos habla acerca de su presente, no tan solo como boxeador, sino también como entrenador y sobre todo como promotor. Sabemos que él está trabajando muchísimo por el boxeo en la zona del Colmenar, está trabajando con boxeadores profesionales y en esta nota nos cuenta acerca de su mirada, la mirada que tiene sobre el boxeo actual, cómo ve el boxeo de nuestra provincia y cómo se está manejando. Así que bueno, miramos juntos la nota y escuchemos qué nos dice. Me encuentro con un gran boxeador de la provincia de Tucumán, estamos hablando de Orlando Senlocau Farías y bienvenido a Alto Box. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, Orlando, venimos a buscarte para saber qué andás haciendo, sabemos que estás en tu faceta de entrenador, también promoviendo un poquito el boxeo y también estás subiendo al ritmo. Sí, bueno, es como lo decís vos, en el plano mío como boxeador, bueno, sigo peleando, sigo haciendo peleas internacionales, tengo ya dos propuestas, tuve de Brasil por un título, bueno, dejé pasar un poco más el tiempo porque haría una o dos peleas más acá, aparte hay un título latino que está dando vuelta y quiero disputarlo acá en Tucumán. Y también en Europa también tengo propuestas. ¿Cómo se encuentra Orlando Farías para subir al ring y traernos un título acá para la provincia de Tucumán que tanto falta no hace? Sí, no, me encuentro muy bien, en buenas condiciones, como te decía, soy un boxeador que estoy peleando en el primer plano, en el primer nivel, bueno, lo que quiero yo es ponerme la faja, cualquier faja, de cualquier, no importa la asociación, y bueno, quiero ver si puedo ser campeón este año antes de retirarme. ¿De qué depende que se concreten estas peleas? Bueno, depende de muchas cosas, depende de muchas cosas, del apoyo, de la gente, y yo creo que sí se va a poder hacer este año, estamos trabajando mucho con la gente de las talitas, con la gente, con el intendente, con la legisladora, estamos trabajando ahí, y bueno, yo, están pidiendo boxeo, bueno, seguramente este año vendría una, y después la siguiente yo creo, quiero creer que va a ser por un título. Pero mientras, Orlando sigue haciendo bien los deberes, sigue entrenando. Sí, 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 eso siempre, el boxeador siempre tiene que estar entrenándose, uno no sabe, uno no sabe, capaz que viene y te dicen, muchas veces pasa, no siempre viene y te dicen, che, ¿sabes qué? Se cayó una pelea, querés pelea por un título del mundo, uno no sabe. Entonces siempre hay que estar, como dice, al pie del cañón. Orlando, contanos, tenés gente acá entrenando, y tenés alumnos también que están subiendo arriba del ring. Sí, sí, gracias a Dios tengo mucha gente, entrenando en la parte de boxeo, también en la parte marcial, pero le estamos dando, dedicando mucho a la parte de boxeo. Tengo de todo, para todos los gustos, profesional, amateur, y para sentirse bien, para hacerlo como defensa personal, o uno quiere y dice, bueno, quiero hacerlo yo para modelar mi cuerpo, para todos los gustos. Sí, tengo muchos pibes, muchos amateur, que tienen varias peleas, tengo dos pibes que están invictos, camino a ser profesional, bueno, trabajando con ellos, y bueno, en la parte organizativa también, dándole para adelante, y bueno, lo que queremos hacer es boxeo, y que se siga haciendo en Tucumán, a veces, no importa quién lo haga, lo importante es que se haga boxeo para que haya más competencia. ¿Quién te está apoyando en ese aspecto? Sabemos que estás promoviendo el deporte, y tenemos una faceta prácticamente como promotor, y ayudando a que el boxeo siga para adelante. ¿Quién te ayuda en esta tarea? Sí, bueno, en esta tarea estamos trabajando junto con la gente de la Municipalidad de La Talita, con el Intendente Morgensen, la legisladora Adriana Najar, el Consejal Carlos Najar, con lo que están apostando a ellos, bueno, les gustó el año pasado, y bueno, seguimos trabajando, es una apuesta fuerte, y bueno, pero yo pienso que boxeo se tendría que hacer en todo Tucumán, de no solamente en un solo municipio, es para darle más competencia al boxeador amateur, porque ellos son los que siguen después del profesional. Orlando, o sea, explícame un poquito de qué manera se trabaja con el boxeo acá en tu gimnasio, ¿estás vos detrás de los chicos, o tenés gente que te ayuda? No, no, siempre estoy yo al frente, pero tengo unos segundos, que me están dando una mano tremenda, pero siempre estoy yo, siempre estoy al frente de todo, siempre se trabaja mucho en la parte física, en la parte técnica, en la parte de guanteo, pero siempre al boxeador hay que tratar de educarlo. Uno dice, sí, puede ser, siempre hay que tratar de darle educación al boxeador, porque no nos olvidemos que el boxeador siempre sale de la villa, y lo que necesita es un poco de educación, para que no pase como ya pasó con otros boxeadores, que se gastó el dinero, o anda en un estado deplorable, hay que tratar de cuidarlo. Es decir que acá no tan solo ayudamos a los chicos a que se ganen la vida a través de los puños, sino también a pensar y a administrarse ellos como personas. Sí, hoy en día, es como digo yo, estamos en el año 2000, estamos en el año 2012, y nosotros, ya que anduve yo por Europa y por otros países, estamos totalmente lejos en nivel competitivo de ellos, no solamente en el boxeo, en otras disciplinas también, hay que ser consciente de esto, hay que hacerle una buena preparación, y como amateur hay que fogearlo bien. A tu entender, ¿de qué manera se pueden cambiar esas cosas? ¿Qué trabajaría Orlando Faría para tratar de llegar un poquito a ese nivel europeo? Y bueno, hay muchas cosas, como trabajan allá en Europa, allá trabajan con chaleco de plomo, exigiéndolo, parte de pesa, muchas veces dicen hoy en día, no, que la pesa endurece. Sí, realmente, pero si hacemos un trabajo como tiene que ser de boxeo, ayuda mucho. El europeo hoy en sí es un tipo duro, un tipo bien trabajado, está bien mentalizado psicológicamente, tiene todo, que es lo que nos falta a nosotros. Es como nos decía el átigo Coyen en uno de los programas, que el luchador europeo es más un atleta que un boxeador. Es como lo decís vos, es un atleta. Así que bueno, Orlando, te damos la bienvenida a Alto Boxe, esta es la casa de los boxeadores, y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en otro programa. Bueno, desde ya quiero agradecerle, también agradecerle a ustedes y a Gustavo por el éxito y también por el programa que está haciendo, tanto de las artes marciales como el programa de boxeo. Espero que tengan mucha suerte en esto. Muchísimas gracias, Fernando, y continuamos con más Alto Boxe.